¡Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando! Bueno, yo no le voy a pedir que me cuente todo lo que le está pasando, pero sí parte de lo que pueda decirnos en público al querido Jorge Crenes. ¿Cómo le va? ¡Buen día, Jorge! Buen día, buen día a un público tan respetable como el de este programa y el de las 7.40 a Néstor. Se torna difícil, ¿no? ¡Complicado! ¡Complicado! Porque vemos una falta de responsabilidad muy grande en el escenario político. Una serie de cuestiones que van paralelamente al sufrimiento de una mayoría popular que asiste todos los días al aumento indiscriminado e inusitado de los precios, que el salario no le alcanza, que no se puede alquilar, no se pueden pagar las tarifas, sectores medios absolutamente tarjeteados, para usar el verbo, crear un verbo tarjetear, a ver si la Real Academia Española lo acepta. Y en medio de esa situación, la falta de alternativa, la falta de perspectiva, una crisis de representación política muy grande, y las dos cosas se complementan y forman un verdadero cóctel muy, muy inquietante, peligroso para la vida argentina. Quiero decir que esta danza de candidaturas se produce a destiempo. Es decir, no se han tenido en cuenta ni siquiera los tiempos políticos. Miren, estuve reunido con compañeros y amigos uruguayos. En Uruguay las elecciones van a ser en el 2024, más o menos para octubre, y los candidatos de los partidos ya están en el candelero. Ya las distintas fuerzas, por ejemplo, del Frente Amplio, se han venido posicionando. Hay dos candidatos del MPP de Pepe Mujica, hay una candidata que decidió apoyar el Partido Comunista Uruguayo, que es Carolina Cose, la actual intendenta de Montevideo, y falta un año, ¿no? Y además ya saben las fechas de cuándo se va a hacer el proceso de cada partido para elegir de todos esos precandidatos uno, y está el sistema político uruguayo ordenado, aunque gobernado por una derecha, que de una sola ley, la ley de urgente consideración, metió 150 artículos, todo el modelo neoliberal junto, y lo aprobó en los primeros días de su gobierno. Y después se intentó un referéndum, se consiguieron las firmas, pero se perdió el referéndum, o sea que tienen el aval social para seguir avanzando con el neoliberalismo en el Uruguay. Pero a pesar de eso, el sistema político lo tienen ordenado. Aquí asistimos a un desorden total del sistema político, donde hay una apariencia de un presidente, un parlamento, un poder judicial, pero bueno, ya sabemos, se ha hablado mucho en estos programas y en esta radio sobre el poder judicial, pero hay una falta de responsabilidad, hay un mal manejo de los tiempos. Lógicamente es que hay grandes desacuerdos, falta un proyecto nacional que no está presente, y por lo tanto todos están a la espera de qué va a decir tal embajada, o de qué va a ocurrir de cierto, porque realmente gobierna un poder real que está detrás del trono de los sectores institucionales, que es el poder del bloque agroexportador, del sector monopólico extranjero en la Argentina, del sector minero, bancario, financiero y mediático. Y de hecho todo el sistema político, o las figuras que vemos en los medios de comunicación, mejor dicho, son las que están mirando qué va a decir y qué va a pensar y cómo se va a enojar, y a ver que nos pase lo que le pasó a algunos funcionarios que fueron presos por tocar algún interés que no es el de estos sectores. Pero además, este sistema de las PASO, que puede haber sido útil en algún momento con Néstor y Cristina en el gobierno para unir, para resolver un problema político grave que tenía el país, en realidad es un sistema que tiene sus problemas, ¿no? Sí, tienen sus problemas. Miren, en política hay un orden de las cosas, ¿no? Primero se establece un plan de gobierno, un programa, luego se habla de los candidatos que pueden poner ese plan de gobierno en acción, finalmente se firma un acuerdo y se adoptan las medidas jurídicas para que eso empiece a caminar. Pero acá, y todo a último momento, con total irresponsabilidad, la cosa se plantea al revés. O sea, primero se firma el acuerdo, es decir, el 14 de junio, dentro de horas, podemos decir, todas las fuerzas políticas tienen que colocar en algún lugar su personería si es que van a participar de alguna alianza. Y entonces, se pretende que el 14 de junio las fuerzas políticas institucionales, reconocidas y demás, con personerías distritales, nacionales, en fin, presenten sus personerías sin saber el programa y sin saber los candidatos. O sea, es el mundo al revés. Después del 14, ya empiezan a aparecer los nombres y es muy difícil abrirse y retirarse de lo que uno ya entregó. Entonces, esto también dificulta mucho porque lo que no abunda en la política argentina es la confianza. Lamentablemente, la historia argentina es una historia de traiciones y lo que no, además de muchos elementos respetables y valiosos de nuestra historia nacional, hay una parte de traiciones y entonces, bueno, uno puede poner la personería como un partido político institucional, como somos nosotros, el Partido Comunista, el Partido de Orden Nacional, que después se sorprenda por el tipo de candidatos que se pretenden imponer. Vos decías recién, en off, que hay un candidato muy relacionado con la Embajada de Estados Unidos que dice, voy yo de candidato sin paso, con consenso, lo que llaman consenso, hay que ver entre quiénes, y si no, me voy por fuera, me voy, me abro, voy por otro lado. Cuando vemos situaciones, por ejemplo, que un señor que se considera peronista se dispone a participar en las listas de Juntos por el Cambio, además de Pichetto, que ya lo venía haciendo desde antes, se dispone a participar en las listas de Juntos por el Cambio y arma otro desastre esta vez del lado de la oposición porque reaccionan los más mileístas de Juntos por el Cambio contra la posibilidad de que una persona con la historia de Schiaretti ingrese a Juntos por el Cambio, entonces ya no se sabe dónde está el centro, dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está el peronismo, dónde está el radicalismo, dónde está el pro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y todo esto se da en un contexto en el cual... Permitime que te interrumpa un poquito, no, no, no te quiero cortar la reflexión, pero digo, yo siento que lo que dijo Mac Stanley, el embajador de Estados Unidos, finalmente se está llevando a cabo de esta manera confusa, contradictoria, con rupturas de grietas con que quieren cerrar la grieta, pero él dijo, acá lo ideal es que Rodríguez Larreta y Massa se pongan de acuerdo y gobiernen, eso es lo que le interesa a Estados Unidos, no digo que vamos a llegar a esa solución tan exagerada como decía Stanley, pero un poco lo que se va viendo es eso, de un lado y del otro tratar de trabajar las mismas políticas que son a favor del neoliberalismo, el extractivismo y todo lo demás. No me parece tan exagerado tu comentario, me parece que las cosas van para ese lado, Argentina está inmerso en una tremenda crisis del capitalismo a escala global y forma parte de ese campo del mundo y todo lo que sufre el pueblo cotidianamente, la mayoría de los niños debajo de la cifra de pobreza en la Argentina, por ejemplo, para dar un dato impactante, me parece que es así y entonces por otra parte aparece una idea que es muy respetable, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar que gane Millet y que vuelva el macrismo en toda su forma, burrichistas, larretistas, y entonces ¿cómo hacer? ¿Cómo jugar? ¿Cómo no aparecer dividiendo? Lo que no se tiene que dividir es el campo popular y va a quedar sin perspectiva, me parece que cualquiera sea la solución. Las PASO, por ejemplo, las PASO con un solo candidato, convenido entre cuatro vivos, porque cuatro vivos son los que se la llevan con pala, cuatro vivos son los que están en la Corte Suprema y están digamos limitando las posibilidades de gobernar con un programa positivo y cuatro vivos son los que van a establecer la fórmula, los nombres, las candidaturas principales para el futuro, para los futuros años de la Argentina. Entonces, esa expresión a mí me parece que tenemos que utilizarla para mostrar la dimensión de la crisis y que efectivamente acá el que tiene la cruceta del titiritero y mueve los hilos de la política es el poder real y con un gran titiritero de primer nivel que es el embajador de Mark Stanley ley de los Estados Unidos. Incluso anduvo con el embajador de Bélgica recorriendo y viendo que en el Paraná las cosas se mantengan como deben ser para el interés de ellos en los próximos tiempos. Así que establecer una... La verdad no creo que cambie nada en un sentido positivo en este momento electoral que no sea mostrar que hay algunas fuerzas que se resisten a esto que no quieren participar de esta danza de candidaturas y de esta situación tan increíble que estamos viviendo y que apuntan a prepararse para el 2024 para enfrentar mejor la situación económica económico social que no se va a modificar con estas elecciones en fin hay gente que piensa que puede llegar a lastimar a este sector dominante tanto de la economía como de la política argentina no participando o poniendo una... no yendo a votar poniendo creo que la abstención va a ser muy grande poniendo una feta de salame de Milán en el sobre o de mortadela porque hay también opciones ¿no? mortadela salame de Milán amón cosido no porque sale un poco caro pero este el voto en blanco la abstención creo que va a ser grande porque no hay perspectiva verdaderamente y este y bueno las mejores tradiciones de lucha del pueblo argentino del peronismo de los socialistas de los sindicalistas de los comunistas y de otros este demócratas patrióticos antiimperialistas simplemente personas que buscan su propio salir de su de la miseria en que se encuentra bueno este están con una desorientación tremenda así que esta es la cuestión que está planteada hoy bueno habrá que encontrar formas de participación encontrar los mejores caminos juntar en algo a los que más o menos estamos de acuerdo estamos trabajando con distintas fuerzas políticas unas se están disciplinando a esta hegemonía tan complicada que hay este muchos no entienden cómo puede ser que el cristinismo esté tan aliado con Sergio Massa y que no quieran siquiera que un opositor que no es opositor dentro del espacio como Daniel Scioli sea candidato y que no se permitan otras listas y que todo sea tan cerrado y que primero haya que entregarse jurídicamente para después enterarse por el diario o como sea de cómo son las cosas ¿no? así que insisto aquí tenemos que votar y cómo vamos a votar de todas manera lo que yo rescato como positivo y en esto te incluyo incluyo al Partido Comunista y a todos estos sectores que vos nombraste es que hay algunas banderas que no se van a rear más allá de que no haya quien las exprese electoralmente lo que contaba Pepe de lo que se va a hacer el 10 de junio en Rosario lo que se hizo la semana pasada en Rosario con un con una lástima de que no se hubiera hecho un poco más grande un encuentro federal de las soberanías la marcha que se va a hacer el 10 digo organizada por FIPCA hay temas centrales que no es que uno sea caprichoso con el tema del Paraná sino que han clavado esa bandera y no se va a correr más allá del resultado electoral como no se va a correr tampoco la lucha de los trabajadores de los jubilados de aquellos que ahora trabajan en empresas que realmente no protegen como Rappi y todo lo demás o los Uber digo hay un montón de cosas o los alquileres que vos decías al principio que van a estar porque están en la vivencia de la gente el asunto es cómo nos haremos cargo entre todos de eso más allá del resultado electoral tu cierre querido Jorge bueno estamos ante una disyuntiva bastante complicada que encontraremos las mejores formas ya estamos pensando en el 11 de diciembre estamos pensando en el 2024 en adelante y cómo unificar las fuerzas patrióticas populares democráticas revolucionarias por qué no decirlo de la Argentina para terminar con todo este esquema de dominación que sufrimos y lograr una perspectiva distinta para nuestro país que además tenemos una severa responsabilidad se está reconstruyendo la UNASUR y Argentina tiene que estar tiene responsabilidad en la unidad latinoamericana y caribeña y no vaya a ser que los hilos de eso también se manejen desde la embajada que encabeza el señor Mark Stanley gracias Jorge hasta la semana que viene zona roja del partido comunista el querido Jorge Kreis un abrazo grande abrazo un abrazo달